Muy buenas a todos mis queridos, allá en hoy se viene un vídeo y toca un día en el que me voy a portar mal Sí, me voy a portar mal directamente con la policía, voy a robarles, voy a pegarles, voy a de todo Voy a de todo ¿Qué haces? Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada, ven aquí Tú ven aquí, ven aquí muchacha, muchacha que te quiero robar solamente el desayuno, el donut Y te quiero robar la tarjeta de banco ¡Que no me te des tiro! Ven aquí, ven aquí los rebeldíos No, pues le pego a él Toma, toma Toma, toma ¡Me lo cargo! Miradla cómo se va para atrás Si me puedes arrestar ahora, hija ¡Hala! Pues cobra este, mira, le estoy pegando, me porto mal Me porto mal Me porto mal, mira, me lo he cargado Uh, no se cae porque estará ahí bugueadísimo el chaval Pues nada chicos, te portas mal en prisión y... Y ahora si quisiera puedo abrir esto y escapar Vamos a portarnos mal hoy, toca un día de portarse mal A ver si la policía me hace algo Mira, ya le ha quitado media vida a este hombre Y la policía continúa Que le da igual, boludo Vale Vale, yo vengo por aquí, al patio Ahí, ¡epa! ¿Qué te pasa? Ven aquí, si ahora te voy a dar a ti ¿Cómo más? Se ha caído a la alcantarilla Eso, ahí caete a la alcantarilla como buena rata que eres Vale, pues ahora vamos a prisión chicos A portarnos mal Voy a romper la silla La mesa Voy a dejar la cama deshecha No, eso no es mal Eso es bien Chicos, una pregunta Responded en comentarios ¿Vosotros cuando levantáis hacéis la cama o la dejáis sin hacer? Respuestas sinceras No, no, locazo Yo hago la cama Porque soy buen niño No, no, no Respuestas sinceras Yo a lo mejor tiro esa habana para arriba un poco Y se acabó Porque la voy a tener que deshacer por la noche ¿Para qué me voy a matar a hacerla? Además que tiene que ventilarse la cama Ahora es cuando Las madres dicen Sí, se tiene que ventilar Pero no dos días Con que se ventile 5 o 10 minutos Ya está No, hombre, no Mientras más ventile Más fresca está ¿Más ahora que viene el verano el calor? Buah, chaval Cuánta gente va a portarme mal Cuánta gente va a portarme mal Toma, toma Toma, toma Yo me voy a portar mal aquí hoy Pum, pum, pum ¿Sabes? Es lo que hay Locazo el rebelde viene hoy Pimba, pimba ¿Cuánta peña me cargo? De momento me he cargado con este a 3 De momento me cargo a 3 Tú ¿Qué pasa? El del torito El del torito ¿Qué le pasa al del torito? Venga Pim, pam, pim, pam A por el cuarto, chicos A por el cuarto La policía no hace nada La policía se despreocupa ¿Qué hace ese con ese? ¿Qué me lleva puesto? Me voy a portar mal con este Vamos a criticar lo que lleva puesto Chicos, vaya usted Te acaba de pegar Lleva como drag Sí, dragones Blanco, negro Ya, este es mi truquito De escapar Este pequeño Es mi truco de escapar Que si lo haces muy bruto Sales de la prisión entera Incluso No, yo quiero ir a buscar A la policía Señorita policía Me he cargado a 4 ¿No me va usted a arrestar? Mira, mira, mira Mira cómo hace el truco De que entren Cómo hace el truco De que entren De veráis De veráis Pi, 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 pi Yo aquí molestando a tope, ¿sabes? Pi, 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 pi Jejeje Yo aquí a tope ¡Hombre, señor policía! ¿Qué tal, señor policía? ¿Qué tal, gente? Al final te van a quitar de la policía Por hacer lo que no tienes que hacer Hoy estoy rebelde Policía, hoy estoy rebeldillo Ven aquí, policía Ven aquí Ven aquí, policía ¡Ee! ¡Que me porto mal, que me porto mal, que me porto mal, que me porto mal! ¡Que me escapo, me escapo, me escapo, me escapo! Te voy a escapar Ah, no me vais a pillar Mira, 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 mira Mira, mira, mira Que bueno, mira, que bueno Ya viene detrás mía Ahora me pilla, ¿eh? ¿Veis? Porque realmente Roblox no está del todo perfectamente sincronizado Y vosotros lo veis a una distancia Y decís, locazo, no te pilla Me pica al ojo, tío Tengo ahí algo Pero realmente está como más cerca, ¿vale? Está más cerca y sí que te pilla Por eso ahora mismo no me debería de haber atrapado por distancia Pero la sincronización de Roblox no es del todo la que debería Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eso ya no es cosa nuestra Es que lo arregle Roblox, sus servidores y tal Y tal A ver, eso ya lo harán ellos Ellos con ganar, robo y dinero por ahí Ya tienen suficiente Vale, chicos, pues Guerra en las celdas Aquí, tú ¿Qué vas, brother? ¿Qué vas, bro? Toma Toma, ¿qué te crees? Porque este escuadrado me vas a dar miedo y no te voy a zurrar Ven aquí, real, bro, la cabeza en 25 trocitos Ven aquí No, 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 no Ven aquí, esa cabeza amarilla Ven aquí, Homer Ven aquí, Homer Que te voy a dar pa' ti Pa' Mark, pa' Lisa Y pa' Maggie Ven aquí, ven aquí, hombre Matao Ven aquí, amarillo Me parece que te vas Vas a caer en dos días En dos días tú ya en la tumba estás metido ¿Qué color de piel tienes, hijo? Eso no es bueno En día se pone hacker 2 barra baja 0 Ven aquí, ven aquí El día de rebeldía ¿Qué dice el brother? ¿Qué dice el brother? ¿Qué dice el brother? ¿Qué dice el brother? ¿Quieres que nos peguemos? ¡Vamos a pegarnos! ¡Vamos a pegarnos! ¿Qué pasa, que me va a pegar? ¿Eh? ¿Que me va a pegar? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cupido Con el arco Toma 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 Nada más Ojo El del muro El del muro, chicos Este va a petar el muro Tiene nada de vida Este me lo cargo yo Pam, pam, pam Se va a escapar Y me lo voy a cargar Recién he escapado Y me lo cargo Se va a cagar en mí Bastante, creo yo Ven aquí, bebé Ven aquí Pequeño Ven aquí Ven aquí ¿Qué te crees? Que no sé qué quieres hacer Como que saltas para abajo Pero no Sí, me lo sé yo Eso lo hago yo Hago el engaño Hago el amago Ven aquí Es que ven la sincronización Yo estoy pegando Y como que no le da No le da Es falsísimo esto ¡Wopa! El karma El karma, chicos El karma Ahora se piensa que se ha librado de mí Ven para acá Ven para acá Ven aquí Pequeño ¡Wuay! ¡Maletín! ¡Chicos! El dinarro Lleva el dinarro Maletín ruso Para mí Mira este Mira este ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me piro No me vas a pillar Nunca con ese vehículo tan lento Yo soy súper veloz ¡Wua! ¡Wua! Encima te voy a quitar la gasolina Si eso es lo que vas Porque hoy me iba yo a portar mal A ser rebelde Nada, chicos Voy a ir robando la gasolina Y lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? Espero que de verdad Que me digáis Que tal Oye, haced una cosa Dadle roles Para hacer del rollo Hoy locazo malo rebelde Mañana tal ¿Sabes? Pues nada, chicos Que lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Reventad el botón de like Apoyad un montón al canal Que se agradece mucho Y lo dejamos por ahí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!